Hola, muy buenas gente, bienvenidos a Carlos y bienvenidos a Uncharted 4 Muy bien, pues aquí lo habíamos dejado en el anterior vídeo y nos habíamos encontrado con nuestro hermano que estaba vivo Hola Y nos estaba contando que estaba en un lío por esto, por lo que estamos viendo ahora mismo ¿Desde cuándo lo tenías todo planeado? Desde el día en que llegué aquí Samuel, no te quedes atrás, tenemos que ir más rápido Oye, yo voy contigo, eh Nos han cargado a todos ¡Hala! Toma Te hará falta ¿El qué? Espera, espera, espera No hay nada por aquí Corre, corre No puedo correr, eh Vale ¿Te acuerdas de cómo se usa? Sí L2 para apuntar y R2 para disparar Jajaja Si haces eso, iniciarás un puto motín Jaja, exacto Háganlo Verás No te alejes No te alejes A ver a quién hay que disparar A ver a quién hay que disparar ¡Ayuda! ¡Ayuda! Vale Ahora muera Pero bueno, pero bueno Quita, quita ¿Qué me ha disparado? Que me han matado Ostras, han matado en el recuerdo Esto es como... ¡Vamos! Estaban pasando tantas cosas al mismo tiempo Vale Vale Bien, ya Bien Bien ¡Ay, ay, ay! ¡Pues bueno! ¡Muerte! 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 ¡Ah, que no tengo! Bien Vamos, vamos, vamos Cojo esta Vale ¿Cómo cambio de arma? Vale Vale, 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 vale ¿Y ahora qué? Estamos en posición ¿Están listos? ¿Posición de qué? Aquí ¿Aquí, aquí? ¡Hola! Madre mía Corre, corre No, 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 no Ah, pero por aquí escapé la otra vez, ¿no? Corre, 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 corre Vale, vale, vale No, 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 no Pero bueno Pesadilla mehr ni otra vez Bien Land No, 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 no Vale, tengo la sensibilidad super alta Tengo que bajarla un poquito Bien Vamos ¿Por qué me tengo que cubrir ahora? En unos momentos seremos libres o cadáveres. ¿Estás listo? Bien Bien Bien, 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 bien. ¿Qué aceleradas? Bien Vale Ahí está uno Otro Otro Eh, 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 eh Vale Vale Vale, estoy lleno Vale Vamos Quédate atrás de qué Tiene que se están ido sin mí A ver A ver A ver A ver ¿Dónde? 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 A ver A ver A ver Lala Aló, 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 aló salió para mí vamos 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 madre mía, es la que está liando A ver para que no, vale, vale. Ala. Vale, vale, quita, quita, quita. A ver, adiós, hijo, eh. Vale, ahora la cosa se ha animado bastante. Porque el juego por ahora estaba bastante tranquilito, eh. Agua. Toma, salve, bebe. Oh, no, no, estoy bien, estoy mejor bien. Toma, está deshidratado. Vamos, bebe. Gracias. En fin. ¿Qué hará ahora Samuel Drake, eh? ¿Qué haré? Darme un buen baño. Dormir en una cama. Quizá buscar a alguien que me caliente esa cama. Y buscar a mi hermano. Eso es un buen comienzo. Sí, lo es. Pero... Pero... Entonces... ¿Cuánto crees que tardarás en encontrar el tesoro de Avery? Ah... No lo sé. Seguiré buscando cuando vuelva a Estados Unidos. ¿Cuánto? Cuesta saberlo antes de empezar. Dijiste que sabías dónde está. Ah, a ver. Pero... Pero... No es que Avery haya dejado un mapa con una gran X roja, pero tengo algunas pistas. Deténgase aquí. Vale, vale. Qué relinero. Espere. Espere. ¡Eh! ¡Con calma! Me caes bien, Samuel. Y más importante. Te creí. Por eso estás aquí. Puedo conseguirlo, ¿vale? Puedo conseguirlo, ¿vale? Necesito tiempo. Dame un cuchillo. Verás. El problema es... Que tengo ahora un montón de dudas. Héctor, escúchame. Lo encontraré. Te lo juro. ¿Cuándo? En... En seis meses. La gente es vaga. Siempre pide más tiempo del que necesita. Tres meses, la verdad. ¿Ves? Tres meses. La mitad del tesoro. ¿Puedes hacerlo? Dilo. Tres meses. La mitad del tesoro. Ahora... Si huyes... O intentas esconderlo... O haces algo estúpido como acudir a las autoridades... Lo sabré. Y cuando menos te lo esperes, apareceré. En ese momento... La muerte te parecerá un regalo. Pues hala. Toma. Vamos. A ver... El pueblo más cercano... Está a diez kilómetros por ahí, hacia el amanecer. Llevas mucho sin ver un amanecer, eh. Vamos. Cuando lo encuentre... Tranquilo. Cuando llegue el momento... Vendré a por mi parte. Buena suerte, Samuel. Bueno, pues ya sabemos quiénes son los malos. Así que... Alcázar me dejó salir y... Aquí estamos. Mal asunto. Retomamos el rastro donde lo dejamos y... ¿El rastro? Sam, no hay ningún rastro. No hay ningún rastro. Cuando Rafe y yo escapamos, usó la fortuna de sus padres para comprar la tierra que rodea la catedral de San Dimas. Peinamos ese sitio durante semanas. El tesoro de Avery no está ahí. Aunque eso no ha detenido a Rafe. El capullo lleva años excavando y no ha conseguido una mierda. No me sorprende. A ver... ¿Qué quieres decir? Pues que resulta que yo también he hecho mis excavaciones. Y bueno... Apuesto a que Rafe no tiene esto. A ver... Es increíble lo que puedes encontrar en internet hoy en día. Solo es la cruz de San Dimas. Solo la que encontramos estaba rota y era hueca. ¿Te acuerdas? Joder... Está entera. Avery hizo más de una cruz. Así que lo que falte en la de Paramar... Seguramente esté aquí dentro. Bueno, vale. ¿Dónde está? Esta exquisita pieza se va a subastar dentro de tres días... En la hacienda Rosy. La hacienda Rosy. ¿La conoces? Pues sí. ¿Y cómo piensas lograr invitación para una subasta ilegal exclusiva y llena de guardias? No es que haga falta una invitación, invitación. ¿Y de dónde sacarás la pasta para pujar contra los postores gordos? No lo pillé. Ya, intentarás robarla, ¿verdad? No. Tú. Intentaremos. Ah, intentaremos. Oh, no. No, tío. Escucha, no puedo. Lo dejé. ¿Qué? No, ya no hago esa clase de cosas. Además, hay un montón de tíos que están mucho mejor equipados que yo para esta clase de cosas. ¿Como quién? No sé, como... Dios. ¿Cualquiera? ¿Charlie Cater? No. No, 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 no. Ni hablar. No voy a confiar ni en Charlie, ni en nadie que tengas en ese teléfono. Es mi vida, ¿entiendes? Charlie es el de... La tercera parte, del principio. Al que drogaban ahí y se volvían un poco locos. Sam, tiene que haber otro modo. No con el tiempo que tenemos. Y, desde luego, no con el que hacer. Hola, cariño, soy yo. Sí, escucha, no te lo vas a creer. Jamieson acaba de aparecer con los permisos. Ay. Sí. Lo sé, lo sé, pero... Parece que el trabajo en Malasia sí sale al final. Ah, mintiendo ya. Es que discretos. Ja. ¿Ves algo? Solo un montón de delincuentes ricachones arreglados para la fiesta. Y ni el menor rastro de Sullivan. Aún hay tiempo de sobra. Parece que el almacén está en el edificio tras la mansión. ¿Puedes verlo? Solo la parte de arriba. Me pregunto qué tendrán guardado allí dentro. Piensa solo en la cruz de Avery, ¿quieres...? No sé, ¿no quieres nada para tu mujercita? Qué mejor. Vamos a lo fácil. Muy bien, fácil. Sería más fácil si estuviésemos tú y yo solos. Ya estaríamos dentro. Sí, y no sería bonito. ¿Tienes al menos un plan B por si el viejo Sullivan decide rajarse? No, no se rajará. ¿O por si irpillan? Sam. Él conoce a los que llevan la subasta. Pasará por la fiesta encandilando a todos. Subirá y nos abrirá la ventana. Es un buen plan. Ajá. Seguro que sale mal. Ahora luego sale mal. Adelante Dilo. ¿Y si roba la cruz y se la queda? No haría eso jamás. Víctor Sullivan. Hablamos del mismo, ¿verdad? Sí. Se la ha jugado a otros en el pasado. ¿A nosotros no? No. A ti no. Sé que nunca os habéis llevado bien. Te quedas corto. Yo confío en él, ¿vale? Es de la familia. No, no, no. Necesito que también confíes en él. Vale. Vale. Vendrá a buscarnos. Pronto. Venga, ni siquiera has pensado en la posibilidad de que... Allí. ¿Ves? Confía. Intenta no mancharte. Gracias. A ver. Jo, es que se ve increíble, eh. A ver. Por ahí, ¿no? Vale. Por aquí no hay nada interesante. Vamos. No puedo creer que esté fuera. No puedo creer que esté aquí. Contigo. En Italia. Sí, yo tampoco. Ojalá las circunstancias no fueran tan tensas, ya sabes. Sí, bueno. Así se disfruta un poco más de las vistas. ¿Y cuánto han tardado en llegar a Italia? No, más bien la tercera. Hice un par de trabajitos. Con sol. Bueno. Sí. Vale. Ahí está. A ver. No. A ver. A ver por aquí ¡Aquí! Para mí Vale, a ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué te pasa? Tengo un... Ah, no, no tengo el gancho Muy bien Vale, hay una viga expuesta debajo ¿Podrás pasar una cuerda? ¿Podré pasar una cuerda? Mira esto Estoy mirando Estoy mirando, dice ¿En serio? He fallado Como verás, la clave está en la muñeca Déjame ver Ahí ¿Ves? Bueno, no está mal Para un segundo intento Vale, ¿qué tengo que hacer? ¿Escalar o qué? Vamos allá Es seguro saltar Cuando alargue el brazo es seguro saltar ¿Hacia dónde? Ah, hacia ahí, vale Vale Un minuto más Ahí ¿Has visto? Como un profesional Te toca ¿Tengo que ir hacia abajo? Sí Venga Bien Bien, ¿y ahora dónde? Pues... Por ahí No es ¿Pero qué? No tengo el este Dame el gancho Cambiemos de sitio Vale, súbete encima Estoy bien sujeto Vale Oh por Dios Vale, allá vamos Primer intento Muy bien Nadie le gustan los chulitos Vale Venga, Nafan Parece que puedes bajar E ir por ahí Detrás de ti Ah, muy bien Vale Vamos A ver Ahí Bien Ahí está Vamos Bien No, no, no No Vamos Déjame pasar Ahí Bien Ostras Sí que van armados Es normal que vayan ahí con Metralletas o que lleven ahí Ya está Dios, ¿lo has visto? Ese matón a sueldo iba listo para una fiesta Debería haber traído armas O sea, vamos a ir con tanto cuidado que no las necesitaremos Si verás Se dio Que va a ser que no Todos esos años Son las pequeñas cosas las que más se añoran ¿Cómo qué? ¿Qué cosas? El olor fresco a cítricos Sí, de moto Son pequeñas cosas Pero Se acumulan Vale Está con el trauma, ¿no? Déjame Vale, vamos por aquí No parece que haya nada Vamos por aquí Vale, ahí veo Uno Vale, vale Perfecto Vale, vamos Vamos rápido Vamos rápido Venga ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? L3 Muy bien Casi estamos Bueno, casi, casi Siempre me pasa en este juego Que dicen casi estamos Se ve la torre y todas esas cosas Pero yo No lo veo tan fácil A ver ¿Y para qué quiero eso? Ah, para dejarme, vale Vale Debería aguantar Para descender Para descender Para algo así O así Ahí estamos No sé No sé si esperarle O qué Uh, que se mata Estas caídas duelen un poco más De lo que recordaba Sí ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a contar? Y... De tus otros hallazgos Los que me perdí ¿Sacaste fotos al menos? ¿Qué? A ver No te muevas De hecho se cargaron a uno Tengo algunos dibujos Te los mostraré cuando volvamos ¿Tienes dibujos? ¿Los tienes colgados en la puerta de la libera? No, son buenos dibujos Tengo que ir por... Ah, a lo mejor tengo que ir por ahí Espérate A ver Sí Sube, sube Sube Ah, por aquí Bien, bien, bien Vale Y ahí Vale, vale Vale Guay ¿Ahora para dónde? Por aquí Ahí ¿Estás bien? ¿Estás bien ahí? Sí Sí, estoy bien Vamos Vale Qué bonito Qué chulo Eh... Vale ¿Por dónde hay que ir tú? Ah, vale Pero nunca falló Oye ¿Pero que se está meando la cuerda con él? Vale, vale Vamos Ahí va Vale 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 Bueno, gracias Nathan A ver Nathan ¿Qué? ¿Qué? Sí Vale ¿Todo bien? Joder, llevan la chaqueta y todo debajo ¿Qué tal voy? Estás hecho un pincel Vamos Bueno, detrás de ti Ve al Zuli ¿Zuli? ¿Sabes lo mejor de estar de fiesta con unos granujas? ¿El qué? Que puedes fumar dentro y da igual ¿Cuánto tiempo? Demasiado, chaval ¿Te acuerdas de mi hermano muerto, no? ¿Víctor? Joder, chaval 15 años Sí Es mucho, ¿eh? Me alegro de verte con vida Vamos a recuperar la cruz para que siga así, ¿eh? Ya Esto Veréis ¿Qué pasa? Venid, os enseñaré algo Que está Los de seguridad con unas armas Todopoderosas Mirad Es la cruz de Avery La han traído del almacén justo antes de que llegarais Cambiaron el orden de los lotes Hace falta mucha pasta para hacer algo así ¿Cuánto tenemos hasta que empiecen las bujas? 10 o 15 minutos Verás ¿Alguna forma habrá de hacerse con ella? Está el problemilla de los cientos de testigos que habrá Vale Vale Solo necesitamos una distracción Por ejemplo Pues Pues no lo sé, pero Pero algo habrá Voy a fingir que le dio un tabardillo Acercarnos a la cruz ¿Y si no los ven? Es como si nunca hubierais ido a la cárcel Si queréis ensuciaros en las manos Esperáis a que se apaguen las luces ¿Se apaguen las luces? ¿Sí? ¿Dónde tendrán la caja de fusibles? Ahí está la ventilación Los fusibles Están justo aquí Solo tenemos que trepar hasta ahí Apagar la luz Y coger la cruz a oscuras Habrá un generador de emergencia Eso nos deja solo unos segundos de oscuridad Tendremos que estar pegados a la cruz Cuando se vaya la luz Pero no podremos acercarnos tanto Sin que nos descubra A ver ¿Antipasti? Hola No, gracias Hola ¿Qué tal? Chao Céntrate Nadie se fijaría en un camarero Podría funcionar Funcionará Bueno Vale, yo iré a la sala de mantenimiento Y cortaré la luz ¿Yo seré el camarero? Eres el mejor carterista Tú baja y no pierdas de vista el premio ¿De acuerdo? Avísanos Si ves algo raro Recibido Bueno Podemos conseguirlo ¿Listos? Listo Vale Seguidme Atajaremos por el sótano A ver Víctor, los años te han tratado bien Gracias Eso es por el vegano Perdón ¿En serio? ¿Estás de broma? Diablo No A ver Quiero ver qué hay para aquí Eh Para mí Una caracola ¿Y esto? ¿Qué haces? Ah, la mina No sé por qué No me fío yo De la hermana Lo sé Solo intento No imaginar Qué harán Si nos pillan Sam Si las cosas salen mal Estaremos muertos Antes de que nos pillen Ya estoy más tranquilo Sí Hola A ver Por aquí Vale Voy 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 Ahí no hay nada que brille Qué chulo Por aquí ¿Qué es esto? Leer Subasta De la hacienda Rossi Bueno Esto es Vale, vale Ostras Qué tocho es Vale Eh Girar Girar No, girar Vale La bótega está por aquí Vamos Espera, espera Voy, voy, voy Tranquilidad Por aquí nada Por aquí Hola Vamos Ya estoy Ostras Ya ves Ya te digo ¿Cómo no? Tecno europeo Del más sortera Mi dispiace Ah, que sabe italiano esto Hola Me he colado Hay algo por aquí interesante No Vale Venga Hasta luego No ves Lo pon aquí Es una escultura de hielo En serio Que locura Vale Aquí estamos Cuando queráis Voy a investigar un poco Por aquí Vale 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 Voy 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 Y nadie nos ve Cerrado Está cerrada A ver ¿Y ahora ¿Y ahora qué? ¿La portamos? No Es electrónica Buscaremos otra forma de entrar Ah A ver Dame la tarjeta ¿Veis eso? Una tarjeta en el bolsillo trasero Sí Estoy en ello Espera, espera ¿Quieres hacer eso? Hay un montón de gente ahí Puedo ocuparme de algo tan fácil Verás Ay, por dios Vale, vale, vale Vale, vale Sí, hombre No se da cuenta Y dudaba de mí Es un placer ver trabajar a profesionales Bien Bueno Volvamos a intentarlo Esto nos hará falta Genial Ah, pinganillos Vale, vale Buena suerte Estaremos en contacto Ala ¿Quién se ha quedado la tarjeta? ¿Se han quedado ellos? Manos arriba Bueno Que me van a atracar Bueno, atacan a Sully Hola, Víctor Hola, Nadine Nadine Encantado de volver a verte Pero esta vez Te he pillado yo Menos mal Que no es una pistola De verdad Apenas te reconozco Sin tu ropa de faena Ya Bueno, ya sabes A veces hay trabajos En los que hay que Ponerse mona Estás muy guapo Por cierto Tú tampoco vas mal A ver ¿A qué has venido? Se van a preguntar No sabes cuánto me alegra Ver a alguien Con quien poder hablar Aunque sea americano Eso es culpa de mis padres No mía Iba al bar ¿Quieres algo? Sí, whisky Con hielo Ahora vuelvo Nate ¿Lo has oído? Algo huele a raro Ok ¿No es la que tiene Un ejército de mercenarios? ¿Se llamaba Ghostlane? Shorelane Ah, sí Es ¿Tuviste un encontronazo Con ellos? Fue más que eso Por suerte Parece que no me guarda rencor Bueno O si te lo guarda O está fingiendo Bueno pues Creo que vamos a dejar El vídeo de hoy aquí Espérate Es que siempre se me va La gente A ver, espera Me voy a quedar aquí Vale Aquí Pues eso Como os decía Vamos a dejar el vídeo de hoy aquí Espero que os haya gustado Darnos un like Si así ponedos los comentarios Que os ha parecido No olvidéis suscribiros Podéis seguirme en las redes sociales Os queréis callar ya Vale Podéis suscribiros en las redes sociales Y nos vemos en un siguiente vídeo Chao 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 Chao